Este es el panorama que se observa en las sedes de la Fundación Universitaria San Martín en Barranquilla. Con cambuches y pancartas, los estudiantes protestan para exigirle a las directivas del alma mater que cumpla los acuerdos hechos con el gobierno nacional. Estos señores, irresponsablemente, han empezado a emitir volantes de consignación y enviándolos a las diferentes sedes a nivel nacional, captando algunos recursos sin aval del Ministerio de Educación. La protesta es liderada por alumnos, docentes y trabajadores del alma mater. Nosotros, en vista de que estábamos preocupados debido a que podía volver a suceder lo que ya estaba sucediendo dentro de la universidad, nos hemos tomado las sedes con los trabajadores, profesores y nosotros los estudiantes, con el fin de evitar la emisión de esos volantes de consignación, que no se los entreguen. Y estamos llamando a todos los estudiantes a nivel nacional que, por favor, no consignen hasta que el Ministerio no dé el aval. Los estudiantes también se encuentran preocupados, ya que las sedes de la Universidad San Martín, como la ubicada en el norte de la ciudad, aún carece de los servicios públicos esenciales. Gracias por ver el video.